de turismo por aquí por san juan un parque que me encanta mucho por aquí Estamos guiando con el refebre aquí Amas en el cielo ¡Ajá! ¡Está conocido en el medio del principio! ¡Salud! ¿Por qué las luces están dañadas últimamente todas? Bienvenido a Puerto Rico Increíble No se te añade Vamos a darles otro par de segundos para que vean mi hermoso Puerto Rico No se te añade No se te añade